Hola cheleros, bienvenidos al canal de La Chelapedia para los que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les voy a mostrar la ciudad de Kohen en Alemania, así que comenzamos Bien cheleros, pues como les dije en el intro, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Kohen esta ciudad se encuentra en el estado confederado de Rheinland Platz en Alemania, es una ciudad ubicada al oeste del país y es característica por la producción de vino alemán, esta ciudad es colindante con Luxemburgo y aproximadamente cuenta con un poquito más de 5200 habitantes, esta ciudad está dividida por el río Mosella y es característica que de un lado del río exista una parte de la ciudad, continuando con la otra orilla en donde se encuentra el resto de la ciudad, el castillo que tenemos allá es conocido como Rijksburg Kohen y tiene aproximadamente, fue reconstruido a finales del siglo XIX en este vídeo les mostraré un poco más de la ciudad y ahora sí, espero que encontremos un poquito más de cerveza y bien, como lo vimos en la toma anterior, la ciudad tiene un castillo, el castillo de Kohen de Kohen que está a lo alto, entonces tenemos que caminar este tipo de calles inclinadas es una subida y bueno, a mi izquierda esta ciudad es reconocida por la cantidad de vino de hecho, en el recorrido que he hecho el día de hoy, he visto muchas tiendas de vino aquí tenemos algunos viñedos, digo obviamente ahorita en invierno no hay uvas pero bueno, arriba podemos ver el castillo y ahorita vamos a llegar al castillo bueno pues ya casi llegamos al castillo, a mis espaldas se encuentra el camino del castillo como lo vemos ahí, ahí están los rastros del viñedo bueno, obviamente ahorita en invierno está todo apagado, aún no empieza la cosecha de uva pero bueno, es un sitio la verdad muy imponente, es un sitio misterioso, es un sitio mágico pueden disfrutar este tipo de lugares en esta región se encuentran muchos de este tipo de lugares, de castillos altos como era antes, ciudades separadas por un río y pues bueno, hablando un poquito de cerveza ha predominado mucho Paulaner Weissbier generalmente también Bitburger, es una pils, es buena también aquí en esta región, o al menos en Cogem no conozco alguna cervecería ya que la mayoría de cuestiones son de vino pero bueno, ahora vamos a subir al castillo vamos a hacer algunas tomas en el castillo y espero al rato que bajemos otra vez nos tomemos una chela y les platico un poquito más de lo que estoy tomando bueno chaleros, pues una pequeña pausa la primera cerveza del día que vamos a degustar es una Bitburger el costo de esta cerveza fueron 1.80 y este pequeño vaso de 200 mililitros costó como 3 o 3.95 o algo así pues bueno, es una cerveza pilsner es una cerveza cristalina burbujas bastante compactas pero en abundante carbonatación pues un color como una pilsner estamos en la ciudad de Cogem atrás de mí se encuentra el Rathaus o el ayuntamiento y bueno, esta es la plaza principal alrededor pues hay muchos negocios de café de comida, de souvenirs y pues bueno, vamos a brindar con esta cerveza en Cogem así que para todos ustedes Prost está cayendo súper bien es una cerveza ligerita el cuerpo es medio la carbonatación juega bastante bien en la boca se siente presente en las burbujas un sabor a malta sin embargo, no es un sabor a malta como dulce es un poco más astringente o sea, te hace seguir tomando salada el retrogusto deja deja un buen pasar como de no sé como de pan también está presente en el retrogusto ay, está bien rica viene en una presentación una botella Stein de 330 mililitros y pues bueno es la marca Bitburger esta la conocemos en México pero me está sabiendo bastante diferente es la primera cerveza del día de hoy y bueno, chaleros vamos a continuar con el viaje y vamos a seguir degustando cervezas 2000 años más tarde y bueno, continuando y cerrando este día en Kohen voy a platicarles un poco para evitar que el video dure más tiempo hay un búnker aquí en la ciudad de Kohen es un búnker que no tiene que ver con nada de guerra básicamente es un búnker que se hizo cuando estaba el problema de la guerra fría en toda Europa había circulación en todo el país de billetes falsos entonces a Alemania se le ocurrió la idea de hacer un búnker en una ciudad pequeña casi no poblada para no levantar sospechas y bueno para no hacerles el cuento largo este búnker tenía resguardada una gran cantidad de billetes desde entonces voy a ponerles por aquí las fotos que tomé en el búnker y pues bueno era básicamente por si entraban billetes falsos a Alemania pudieran como hacer un refresh de la misma cantidad de billetes originales que había en el país en ese tiempo estaba resguardada en ese búnker entonces ese fue es algo significativo de la ciudad jamás te esperas que que te encuentres pues bueno en un búnker de eso no y pues bueno estamos cerrando este día este video caminando a la orilla del río Mosla ya está está anocheciendo hace un poco de frío y bueno ahorita vamos a ir a tomar una cerveza va a ser la tercera cerveza del día creo la primera fue la Bitburga la segunda fue una paulana y la siguiente pues vamos a ver cuántas más tomamos y ahorita les digo en dónde vamos a tomar una cerveza bien cheleros pues lo prometido es deuda encontramos un bar un puff tipo Irish y pedimos una una cerveza es yo no la conocía es una cerveza llamada Kilkenny's es una cerveza de Irlanda y es una cerveza de los mismos creadores que hacen Guinness es una cerveza nitrogena es como una pale ale es como una british ale incluso tiene una apariencia de una red ale cerveza pues es cristalina es limpia con ese color rojizo como una red ale se ve muy bien y una corona de espuma como color crema color blancosa pues bueno vamos a ver qué tal huele esta Kilkenny's prosto huele dulce un poquito fresca herbal un poco fructosa como una red ale huele bien la verdad es que huele bien no la he probado vamos a ver qué nos ofrece y como dicen el camarógrafo prosto pues la carbonatación pensé que se iba a sentir más tiene el cuerpo pues cuerpo ligero me gustó está está ligerita está rica te quita la sed no es astringente para nada astringente es una cerveza suave a pesar que es una red ale bueno yo me la esperaba un poquito con más con un poco más de cuerpo pero pero bueno es una cerveza suave te puedes tomar unas tres de estas y y estás bien bueno pues es una buena opción ahora es la tercera cerveza que tomamos en este viaje tacha la pedida promueve el consumo responsable por favor cuídate no desvaríes y sobre todo quiérete mucho rey bye bye y y y o y y y